Millones de mujeres de distintas partes del mundo marchan hoy por sus derechos y reivindicaciones, por supuesto, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En Manila, Filipinas, grupos femeninos recorren las calles celebrando sus conquistas que la llevaron a ocupar el 58% de los cargos directivos, liderando un ranking no muy frecuente en otros países. Y, por ejemplo, en Corea del Sur, el Día Internacional de la Mujer, se recuerda con festejos y también demandas por la igualdad y contra cualquier forma de discriminación y maltrato. En Italia, las mujeres también marcharon contra toda manifestación de violencia y la oleada de femicidios en el mundo.